El día de hoy vamos a tener, a llevar a cabo un taller para la formulación de una propuesta para el manejo sostenible de la cabaura de Perú. Y tenemos el placer de iniciar una serie de talleres aquí en la ciudad de Quito. Un placer tenerlos a todos ustedes acá en este auditorio. El día de hoy es un gran placer poder discutir un tema tan importante, que es la conservación y alternativas del propósito a la cabaura de Perú. Para poder hacer este trabajo, se ha dividido el trabajo de dos formas. En dos grupos. Un grupo para que levante las características, digamos, ecológicas. Y el segundo equipo, ha sido un equipo de una brigada, que tenía la tarea de caracterizar los árboles. Porque ustedes saben que en todo el tema de la volumetría se está haciendo en base a un conocimiento general, que debe tener un conocimiento más exacto de cuál es la forma que tienen los árboles, de modo que se puede hacer un buen cálculo y estimación, no solamente hablando de árboles comerciales, sino también árboles de dimensiones menores que los comerciales. Ahí tenemos nosotros una cantidad de interrogantes que tenemos que resolver. Y esta solamente es una lista corto de todo lo que tenemos que, digamos, nosotros que mirar. Tengo casi seguro que en el partido del trabajo que vamos a hacer ahora, adelante, vamos a saltar mucho más interrogantes. Ojalá también tengamos la posibilidad de sacar algunas respuestas sobre cómo enfrentar. Porque no basta decir, tenemos este interrogante, este problema, sino tenemos que ver cómo nosotros nos vamos a ir resolviendo las cosas hacia atrás. ¿Cuántas conclusiones se están sumando en el trabajo de los dos grupos? Tenemos que, por ejemplo, necesidad de un ordenamiento territorial, transferencia de funciones de IRRENA al Boresan, necesidad de un diagnóstico de la situación actual, independencia y descentralización de los INFOR, cumplimiento de las funciones institucionales y la articulación entre instituciones y ONGs. Por otro lado, además, también se tiene valorar las experiencias adquiridas en el aspecto forestal, considerar otras especies que continúan con la caoba, prever la tal indiscriminada de otras especies, y se tiene el problema de la caoba, y difusión de un grupo de trabajos en otros niveles. Autoridad de responsables, que toman decisiones. Creo que este es un proceso que lo queremos hacer con la participación de todos, lo que no es solamente un trabajo inclusivo de nosotros. Solamente me queda agradecer el esfuerzo que todos ustedes han hecho, de habernos acompañado con este día, para tratar de recuperar a las poblaciones de caoba en el futuro, y sacar las recomendaciones que se necesitan tanto para el país, la cooperación técnica internacional, y las instituciones de investigación, que a veces necesitamos tener direcciones y grupos, que permitan y que apuntan realmente a recuperar estos espacios, en beneficio de las comunidades que no tienen las poblaciones de caoba. Ok, realmente, muchas gracias a todos, le digo ok, y que tengan buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.